Planos Constructivos Es bien interesante porque sí, desgraciadamente se aprende a punta de errores el que diga que no se ha equivocado en la obra que no es una burrada como que no le creo mucho y es bien interesante porque la construcción, y esto lo digo más que nada, este video va enfocado porque hay gente que me dice, oiga, ¿cómo ve? me dedico, por ahí me preguntó uno el sábado pasado que vive en Aguascalientes y dice, pues me da pena contratar al Arqui quiero dedicarme a vender departamentos etcétera, y algo que yo siempre le digo a toda la gente es que la carrera es una es una herramienta, vaya para mí siempre ha sido una herramienta entonces en base a esa herramienta ya depende de cada quien lo que quiera hacer, o sea, en base a lo que tú quieras hacer, estudia, toma esa herramienta de los estudios y habrá quien te diga, sobre todo para el desarrollo móvil, perdón, es que ando buscando, que me ponen mis clientes para seguir aquí proyectando, pero en el desarrollo inmobiliario va a haber quien te diga, sabes que, pues a lo mejor te conviene más estudiar una carrera como mercadotecnia, para que puedas vender o para que puedas, este, o finanzas, para que sepas hacer modelos de negocios, y la verdad es que necesitas las tres, ya con los arquitectos del futuro ya no nada más nos podemos quedar como arquitectos, vamos a tener que saber un sinnúmero de disciplinas y yo siempre les he dicho, y bueno, muchos a mí me lo dijeron, mi tío mi tío también, que prácticamente con él le debo muchos de los conocimientos que yo tengo, me dijo la carrera es una embarradita, la verdad es que no vas a aprender y no vas a aprender hasta que no tengas experiencia, de ahí que muchos albañiles digan, no, pues sabe más que el arquitecto, y es que si es cierto un recién egresado que solo tiene la carrera, pues necesita todo el conocimiento técnico si bien el arquitecto sabe los porqués el arquitecto, el albañil también sabe los cómos o sea, de cómo se hace y todo pero el arquitecto pues sabe por qué se hace y sabiendo el porqué pues puedes explotarlo y hacer muchas cosas entonces es importante que se revise el tema del de las las razones, vaya la experiencia y todo eso y es que si algo es cierto por ejemplo, también podemos ver que muchas veces todos esos errores en donde nos equivocamos pues implican mucho tiempo y regresando al tema este de de qué quieres estudiar pues ahí es donde te vas a tardar o sea, y no importa qué tanto qué tanto hayas este trabajado en algo siempre necesitas aprender algo nuevo y es parte de la experiencia no implica que todos vayan a estar aprendiendo chocar chocando pero eso implica que vas a tener que estar vaya vas a tener que estar haciendo diferentes chambas en donde tienes que aprender nuevas habilidades tienes que aprender a tomar cursos por ejemplo muchas carreras no te no te enseñan el curso de renders y es algo bien interesante porque la carrera de arquitectura la mayoría de las de los chavos aprende a hacer los renders ellos mismos o en cursos o con los compañeros yo por ejemplo el programa Autocad digo Arquicad lo aprendí con los con los compañeros de la carrera juntándome con gente que lo hacía curiosamente estos compañeros ya no saben usar Arquicad la mayoría uno de ellos trabaja en el desarrollo urbano entonces pues vayan viendo entonces no siempre es una receta de cocina en donde todo lo que lo que digamos se va se va a aplicar igual y es un tema bien interesante porque va cambiando va cambiando en base a los intereses que tú tienes entonces si es si es importante que se revise todo todo lo que es el tema de la experiencia antes de evaluar si te quieres aventar a estudiar la carrera de arquitectura y en cuanto a la experiencia yo lo resumí muy fácil en el video anterior que al final les daré la liga porque es preguntar 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 y mucho de ese preguntar es también que entiendas que que la experiencia la ganas con los albañiles así literal y es parte de tener una especie de pues si de humildad de humildad y de decirle sabes que maestro pues dígame porque muchas veces pensamos que como estamos en la carrera y luego viene interesante la mayoría de las veces recién egresados nos tiran a la brava ahí a la obra y no es así como que te estén diciendo mira te debes de fijar en esto y esos son los perros si hay o al menos en mi experiencia personal si debe de haber pero no son muchos los que te dicen y realmente te ven como el escuincle perdido de tiempo que necesito gastarme un rato de mi vida y eso pasa en muchos trabajos no nada más en la construcción en muchas empresas realmente si te ven como como que llegas a quitarles tiempo tiempo de pues de de la capacitación que te dan en partes eso o sea si te están si les quitas el tiempo de lo que te tardan en capacitarte para para que tú puedas hacer o se puedan hacer las cosas entonces ese tiempo de capacitación pues pues llega a costar entonces muchas veces vas a tener que ver otra cosa que les he platicado en este canal y es y es el tema de las famosas novatadas y hay veces que ya no sabe uno si verdaderamente te están aplicando la novatada o este o la gente es canija o de plano no sabe el maestro y aclaro porque hay gente que dice es que porque les dices maestros porque ellos mismos se dicen maestros y no está mal la palabra maestro creo que este canal no es fan de la corrección política yo en lo personal no soy fan de la corrección política se me hace una tontería porque como somos con nuestros amigos como somos con la gente entonces existe la palabra maestro de obra pero pues ya también para distinguirlos de los maestros morbales de escuela pues creo que es válido decir maestro y hay hasta revistas de semes que así les dicen maestro entonces es bien interesante estoy checando un detalle y bueno pues eso es bien importante que puedas tú apalancarte no solo de ti de tu experiencia también es bien interesante porque te puedes apalancar de la experiencia de las personas con las que estás trabajando porque para hacer las cosas no es una sola disciplina yo les he dicho en el transcurso de este canal que no nada más es arquitectura la que interviene en muchas cosas sino que también hay que apalancarse uno hasta del mismo maestro uno como arquitecto oye guille este procedimiento este acabado chucum o este otro como lo has usado no pues no lo he usado entonces cuando no lo has usado el maestro o cuando no lo has usado tú pues ni modo vas a tener que calarle y vas a tener que leer y eso es algo bien interesante porque quieren ay arqui las tablas de rendimiento de bla 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 y de guachismeris y amigo a veces hay veces que hay la construcción está avanzando tanto y a pas tan agigantados que no hay tablas de rendimientos y eso lo piden mucho sobre todo porque les interesa en el tema de los presupuestos pues sacar qué rendimientos se tienen en la obra y así pero hay veces que no hay como tal unas tablas de rendimiento de lo que tú estás pidiendo entonces hay que sacar rendimientos nuevos hay que estar revisando hay que estar checando para ver si esos rendimientos que tú necesitas pues coinciden con lo que con lo que se va a hacer creo que ahí se me dice un poquito como les explico los rendimientos si son materiales nuevos pues a veces no vas a encontrar una tabla de rendimiento como tal y tu propio rendimiento te lo va a dar la experiencia y además puedes ir mejorando los rendimientos eso es parte de lo emocionante también de hacer presupuestos y parte de la experiencia que tú puedes ir mejorando las técnicas tanto de cotización para dar mejores precios como también lo es para para el tema de no sólo de dar mejores precios sino también el tema de de querer hacer las cosas mejor de tener mejores resultados hay muchas materiales nuevos que te están pidiendo que a veces son un albur entonces tú no sabes si son tan buenos como dicen que son de buenos entonces hay veces que si vas a tener que calarle con un metro o dos tres metros y a ver qué tal sale y si no funciona ese estuco veneciano bla 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 o estuco normal pues literal vas a tener que probar a ver qué tan eficiente es ese sistema constructivo para para ver si lo puedes proponer en un futuro o si no te funciona porque también es un relajo luego también la experiencia te ayuda a saber y eso también es importante por eso o sea si tú te quieres aventurar al mundo de la construcción toma en cuenta que la experiencia tomó un cierto tiempo y ese tiempo pues es es muy variado por ejemplo hay arquitectos y yo siempre les recomiendo en videos ya en videos anteriores les he dicho que se metan a la obra industrial porque porque la obra industrial es mucho más complicada que las casas y hay gente que dice ay por qué dices casitas puerdas es que si la obra industrial es mucho más complicada tienes un capataz atrás que pues literal la gente los ingenieros industriales como los traen con tiempos también están ahí atrás el tiempo y el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo y bueno bien interesante porque luego a veces por estar con el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo hacen puras tonterías entonces es un es un juego muy interesante como luego por ejemplo pues confunden su chamba de ingenieros industriales con con lo que es el la ejecución de la construcción que lleva a ser diferente por ejemplo ellos muchas veces obligan a su personal a que trabaje en navidad o en 12 de diciembre que es el día de la virgen de guadalupe y eso pues los albañiles no son son industrias completamente diferentes si bien la industria de la construcción suena a que un ingeniero industrial la puede llevar no no es igual no es igual no se parecen y llega a ser complicado para muchos ingenieros industriales entender este tema en donde pues ellos lo ven como industria y que todo es igual a la industria y todas las industrias son iguales pero la verdad es que no miren por ejemplo aquí ahorita el reglamento te marca que en un baño es 1.20 y la verdad es que a mí el 1.20 para un baño se me hace indiscriminado la verdad es que yo yo para que un baño se sienta a gusto mínimo 1.30 entonces estas líneas guía y es bien interesante como la experiencia te da cuando hiciste o proyectaste un baño de 1.20 y dices ay wey pues no la verdad es que no me da como puedes obtener experiencia porque todo mundo le tiene miedo al error pues muy fácil si no te quieres equivocar ve desde ahorita edificios similares luego esos videos no son muy populares en el canal pero luego yo tengo unos videos de cuando fui a Chicago etc y como esos edificios de Chicago y todos esos lugares pues tienen esos detalles de cosas que me gustaron de cosas que puedes aprender de procedimientos vean cómo se van construyendo las cosas porque de ahí puedes ir aprendiendo también otros temas de construcción y de arquitectura que te pueden servir para tu obra entonces en base a esos temas tú los vas seleccionando y dices mira aquí se equivocaron eso no estuvo bien ese ese lambrín de madera que pusieron en el exterior pues el sol se lo está comiendo y muchos temas son similares muchos temas van por esa misma línea de decir sabes que aquí están estos errores pues yo no lo repito y aprendo de los errores de alguien más pero dicen que experimentar en cabeza ajena a veces está medio complicado pero pues si te va a costar dinero pues creo que vas a hacer un esfuerzo por tratar de experimentar en cabeza ajena para no equivocarte tú y tener esos mismos problemas quizá lo más relevante que les puedo decir yo en términos de experiencia es que siempre obviamente pregunten siempre estén abiertos apalánquense de la experiencia de otras personas y también pondera que tanto si tú por ejemplo eres de las personas que quiere estudiar arquitectura porque le gusta mucho este tema y varias personas me han hecho esta pregunta en el canal oiga quiero estudiar arquitectura gente que no creo que tenga 20 años o que tenga 18 y esté empezando con la ansiedad de querer aprender una carrera sino personas que ya están maduras que ya tienen alguna otra carrera pero pondera la experiencia eso es sobre todo lo que vas a necesitar para definir y qué tanto te quieres gastar y en qué tanto quieres tener la experiencia si es pura obra industrial pues créeme que tu experiencia se va a explotar así a límites que ni te imaginas porque en la obra industrial yo siempre les digo que es como cuando te enseñan a manejar en estándar y cuando agarras un coche automático y cuando tú empiezas desde la obra de casas pues hacer casas es como si aprendieras a hacer como si aprendieras a manejar en un auto automático hacer las casas es un poquito más simple tengo y aquí hay que hacer la aclaración que no es lo mismo que hacer casas en serie y ya después hablaré un poco del tema de las casas en serie porque también es otro show ya que las casas en serie se manejan con esquemas muy 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 distintos a la obra a la obra regular a la obra de casas cuando es este a nivel residencial las casas en serie que ya son más de interés social pues traen otros otros detalles y se cobran diferente y le pagan al maestro diferente le pagan bien poquito y eso es bien interesante entonces enfócate en qué tanto tiempo te va a tardar la obra yo más o menos le he hecho unos dos años pero no creas que con la carrera es suficiente vas a tener y es por eso que a muchos estudiantes les digo desde ahorita métete a obra es una ventaja que tienen las personas que estudian medicina a los que nos dedicamos a la construcción las personas que estudian medicina pues ya desde que están en la carrera ya están haciendo sus prácticas ya están trabajando ya están haciendo eso cosa que en la construcción deberíamos de hacer y las escuelas deberían de permitir y dejar horarios que permitieran esta práctica pero quiero dejar bien importante que la experiencia es tremenda en la construcción para todos los fines que tú quieras las escuelas en la construcción Gracias por ver el video.